buenos días profesor buenos días profesor buenos días profesor ¿estaba usted el que se quedaba callado no nosotros? no, estaba hablando hace un buen rato siempre cuando usted entraba claro se quedaba calladito sí ahora cambiamos ok a ver, a ver, a ver espérame en algunos sí en algunos no es es extraño ok, bien chicos espero que todos se encuentren bien de acuerdo, espero que hayan disfrutado sus vacaciones, espero espero que no sé, ¿alguien se fue de viaje tal vez? pregunto inocentemente ¿nadie? profesor yo no fui de viaje yo no fui de una feria yo también ok ya chicos aprender las cámaras ya todos aquellos que no tengan la cámara prendida se van de la clase hay algunos chicos que ponen un fondo de pantalla y como que no se les ve a veces a veces no se les ve no sé por qué ponen un fondo de pantalla y al final no se les puede visualizar Álvaro, por ejemplo tiene su fondo de pantalla pero no lo estoy viendo a él Diana también tiene su fondo pero no la estoy viendo ¿de acuerdo? así que chiste así que chiste no sean graciosos ok ahora ya lo puedo visualizar ¿correcto compañero? bien a Sebastián Benjamín le estoy viendo la cabeza nomás no le estoy viendo nada más acomoda bien tu cámara compañero acomoda bien tu cámara obvio pues o sea que se te vea el rostro es lo importante ¿de qué me sirve que estés así? con tu cabeza nomás profe se ve mi cabeza profe al menos se ve mi cabeza eso no me sirve nada pues no me sirve nada ¿ya? el punto es visualizar a todos ustedes ¿sí? ese es el objetivo principal ¿ya? así que acomoda bien tu cámara acomoda bien tu cámara ¿ya? acomoda bien centra centra bien tu cámara centra bien tu cámara ¿ya? listo 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 bien bueno que me alegro por aquellos chicos que tal vez hayan podido disfrutar sus vacaciones yéndose de viaje con su familia o algo parecido muy bien muy bien muy bien eso es muy bueno chicos ¿sí? las vacaciones no estuvieron mal entonces eran necesarias las vacaciones obvio eran necesarias ok chicos bien a ver a ver a ver pero ya hemos regresado a la realidad por así decirlo estamos de vuelta al cole de vuelta al cole así que espero que todos bueno ayer fue su primer día ¿no? ayer fue su primer día de colegio también ¿verdad? o no sí pues ayer fue el primer día espero que de clase profesor de colegio no claro pues de colegio virtual podríamos llamarlo así ya listo ya chicos a ver a ver a ver ya vamos a poner esto por aquí listo ok a ver un momento claro que sí ya listo bien a ver a ver de quién más su cámara no está bien puesta de quién más de quién más de quién más ya creo que bueno no sé de Anaí tal vez que solo veo la parte de su frente nomás acomoden bien su cámara chicos por favor acomoden bien su cámara ya listo ok continuando con el tercer bimestre sí chicos ya estamos en el tercer bimestre aunque ustedes no lo crean aunque ustedes no lo crean ya estamos en el tercer bimestre ya tercer cuarto bimestre se acaba el año se acaba el año ya tercer cuarto bimestre se acaba el año ya no hay nada más que hacer ya no hay nada más que hacer en el tercer y cuarto bimestre ya y ahí se acaba todo ya chicos bueno a ver espero que aprovechen todo este tiempo y ya pues tal vez al próximo año ya regresen las clases como solemos decir las presenciales pues no tal vez al próximo año ya ok listo esta semana chicos nos toca el tema de circunferencia ángulos y líneas asociadas ya ese es el tema aunque este tema no lo hemos hecho todavía a ver espérate dame un momentito por favor segundo bimestre ustedes son sexto grado a ver a ver cuál fue el último tema que hicimos nosotros chicos cuál fue el último tema que hicimos alguien se acuerda nadie se acuerda ya no qué mal ahí está pues el último tema que hicimos fue cuadriláteros trapezo y trapezoide esos fueron los últimos temas que tocamos sexto grado sí está bien sexto grado aunque por acá hicimos el tema 7 fue circunferencia propiedades fundamentales ahí está algunas propiedades fundamentales de la circunferencia ok ok eso fue lo último que hicimos ese fue el último tema que hicimos en clase ya correcto bien listo ok bien chicos entonces vamos a hablar ahora de los arcos ya el arco y el ángulo vamos a ver la diferencia entre un arco y un ángulo sí vamos a ver esa diferencia ok listo a ver para esto vamos a necesitar obviamente un powerpoint ya saben ustedes vale voy a guardar toda esta parte diseño en blanco ya listo bien ya chicos a ver veamos veamos cómo sería la situación aquí uno la primera propiedad que es importante saberla la propiedad del ángulo central ahí está chicos recuerden el tema por favor recuerden el tema ¿cuál era el título? pero que ya me olvidé ya ah todos se olvidan rápido ¿no? sí pero ¿qué más? ¿qué más? sí líneas ya correcto ahí está ese es el título ¿ya? listo formato vamos a ponerle al centro ya está bien ahí ya listo chicos lo primero que debemos entender aquí es el ángulo central ¿ya? el ángulo central es lo primero que debemos entender ¿cómo es eso del ángulo central? no no sé es medio raro se me hace ya mira para empezar lo que está por aquí lo que está por aquí es un ángulo ¿ya? alfa alfa creo que ya muchos saben que es un ángulo ángulo ya pero beta beta no es un ángulo chicos ¿saben qué es beta? es un arco profe ¿qué? sí es un arco ¿por qué? porque mira cómo está beta beta es toda esta cosa mira toda esa longitud mira, mira, mira ese es beta mira eso que ves ahí es un arco eso que ves ahí ¿cómo se llama chicos? ¿cómo se llama? arco arco sus valores sus valores sus valores los valores por ejemplo si alfa valiese no sé pues se me ocurre 50 grados ¿sabes qué? ¿sabes también cuánto vale? también vale 50 grados ya que esa es la propiedad cuando se trata de un ángulo central ¿por qué se llama ángulo central? porque está en el centro pues este punto que ves ahí es el centro de la circunferencia repito este punto que estás viendo ahí que he marcado de color celeste ese no es cualquier punto chicos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? te lo acabo de mencionar ¿cómo se llama ese punto? circunferencia arco centro es el centro ¿centro de quién? ¿centro de quién? de la circunferencia y por eso ¿cómo ese es el centro? por eso es que este es el ángulo central claro ¿no? como está en el centro obviamente se tiene que llamar ángulo central ¿ya? y como te puse el ejemplo si el ángulo vale si el ángulo central vale 50 ¿el arco también cuánto vale? el arco también vale 50 en otras palabras el ángulo y el arco ¿cómo son? igual 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 esa es la primera propiedad ¿profeta seguro que así nomás? sí, así nomás es la primera propiedad ¿pero no está muy fácil? pues sí está muy fácil y mira si quieres lo practicamos me parece que los primeros ejercicios están así el primerito por ejemplo mira el primerito al toque es para practicar lo que te acabo de mencionar todos todos a ver profesor ¿cómo sería? a ver leemos el problema dice calcule x ya vamos a calcular x pero ¿cuáles son los datos? dice si la medida del ángulo a o b chicos ¿dónde está el ángulo a o b? ¿dónde? 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 a o b ahí ¿no es cierto? la medida del ángulo a o b ¿cuánto vale ese angulito? según el problema al toque ¿cuánto vale? no se queden callados 100 100 grados ya ¿el ángulo cuánto vale chicos entonces? ¿cuánto vale nuestro ángulo? 100 ¿pero esto es un ángulo que está en el centro o no está en el centro? chicos que el problema nos dice o es centro ah profe entonces si está en el centro claro que está en el centro por lo tanto este es un ángulo central chicos entonces ¿qué se cumple con el ángulo central y el arco? que su medida es igual que su medida es la misma que las medidas son iguales el arco y el ángulo central tienen la misma medida tienen la misma medida o sea son numéricamente iguales ¿sí? ahí está entonces ¿cómo será mi ecuación? la ecuación la ecuación que te va a permitir resolver este ejercicio es la siguiente agarras el arco que vale 4x agarras el ángulo que vale 100 ¿y qué haces con esos dos valores? los igualas nada más oh profe pero solo igualalos no hagas otra cosa ¿ya? ahora el 4 manda a dividir ¿cuánto vale chicos 100 entre 4? 25 25 correcto por lo tanto diremos ¿no? x vale 25 grados profe ¿y qué? solo eso solo eso no hay nada más que hacer profe ¿pero estás seguro? muy seguro 25 grados saldría la respuesta profe seguro ¿no? muy seguro nada más nada más ¿ok? nada más profe seguro ¿no? sí chicos ¿se puede entender este primer problema o está muy difícil? hable está fácil ya está fácil ya está bien está bien está bien este es el primer problemita ¿ya? profe ¿qué más debemos saber? ya ¿cómo se llama esta propiedad chicos? ¿cómo se llama esta propiedad? es la propiedad del ángulo central repito es la propiedad del ángulo central ya listo profe ¿hay más propiedades? sí señores tenemos más propiedades por aquí te voy a poner la propiedad del ángulo inscrito quiero que notes la diferencia entre el ángulo central y el ángulo inscrito chicos ¿pueden ver cuál es la diferencia? ¿o no se puede ver cuál es la diferencia? el ángulo inscrito como puedes ver ya no está en el centro o si está en el centro ¿qué dices tú? no está en el centro no está en el centro está más bien pegado a la línea de la circunferencia ¿no? está pegado a la línea de la circunferencia ¿y sabes qué se cumple? se cumple de que el arco porque recuerda alfa ¿cómo se llama? alfa ¿qué es? alfa es un ángulo alfa es un angulito ¿y beta? ¿cómo se llama beta? beta ¿cómo se llama chicos? no se hagan los locos rápido arco bien compañero bien Manuel listo arco ¿sí? ya listo pero chicos acá no vayas a prozor entonces el ángulo y el arco son iguales no acá no se cumple ¿cuándo se cumple que son iguales? cuando se trata de un ángulo central cuando veas esta figurita solo ahí alfa y beta son iguales chicos esa figurita que acabo de encerrar es igual a la figurita que está por aquí son iguales las figuritas mira revísalo bien obsérvalo bien no pues no esto está en el centro y esto ¿dónde está? no está en el centro esto no está en el centro te das cuenta ¿no es cierto? mira la diferencia entre el ángulo central que si está en el centro por eso se llama ángulo central y el otro que no está en el centro más bien le conocemos como ángulo inscrito entonces aquí no vayas a pensar que el ángulo y el arco son iguales no señores no son iguales ¿ya? por si acaso no son entonces profesor ¿qué se cumple? está aquí encerrado de color rojito se dice de que beta es el doble de alfa profe ¿cómo es eso que el doble de alfa? sí mira 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 acá te pongo para que lo practiques chicos por ejemplo si alfa vale se me ocurre 20 grados ¿cuánto debe ser beta si es el doble? al toque el doble de 20 chicos no se queden callados por favor 40 bien chicos ¿qué pasaría si este ángulo no vale 20 sino supongamos que vale 15 si alfa vale 15 ¿cuánto vale beta? que es el doble al toque ¿cuánto valdría? 30 30 porque es el doble o sea si quieres llevarlo de adentro para afuera solo agarras y lo multiplicas por 2 15 por 2 30 chicos 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 miren al toque al toque al toque supongamos que este ángulo vale se me ocurre 35 grados ya está ¿cuánto vale el ángulo que está afuera? el arco mejor dicho ¿cuánto vale el arco? el arco rápido 70 70 70 chicos si este angulito vale no sé 22 22 ¿cuánto vale el arco? 44 44 pero a ver sigamos practicando ya chicos si este angulito vale no sé se me ocurre 14 grados ¿cuánto vale el arco? 28 28 ¿ves? te das cuenta solo el doble nomás es el doble es el doble cuando se trata del ángulo inscrito chicos si este angulito se me ocurre vale 9 grados ¿cuánto vale el arco? 18 18 18 chicos si este angulito por ejemplo vale 45 grados ¿cuánto vale el arco? 90 ¿cuánto cuánto? 90 90 90 pues ¿no? chicos chicos si este vale se me ocurre a ver 37 grados ¿cuánto vale el arco? 71 74 74 37 por 2 ¿cuánto es? 2 por 7 14 llevo 1 3 por 2 74 74 bien 74 74 chicos chicos si este angulito vale se me ocurre este a ver a ver a ver a ver 52 ¿cuánto vale el arco? 104 104 104 ¿se dan cuenta ¿se dan cuenta ¿no? ¿sí? es el doble nada más es el doble es el doble ¿ya? el doble chicos pero si fuese mira la situación de esta manera me dicen oye oye este ángulo vale no sé 80 me dicen ¿cuánto vale? perdón el arco vale 80 ¿cuánto vale el ángulo? a ver al toque al revés al revés ¿cómo sería? ¿el doble o más bien sería la la mitad porque lo estamos regresando? la mitad la mitad bueno y 80 entre 2 40 chicos ¿qué pasaría si este ángulo fuese a ver se me ocurre 50 grados perdón si ese arco fuese 50 grados ¿cuánto vale el ángulo? 25 25 entonces de manera práctica decimos lo siguiente si es de adentro hacia afuera es por 2 pero si es de afuera hacia adentro ya no es por 2 chicos sino más bien entre entre 2 mucho cuidado con eso ¿ya? mucho mucho cuidado con eso ¿sí? mucho cuidado chicos chicos solo para practicar unita más si les digo que este vale no sé a ver se me ocurre 46 grados ¿cuánto debe ser el ángulo? 23 23 23 23 profe nada más ¿sí? nada más ¿ya? mucho cuidado con esa partecita sí chicos mucho cuidado con esa partecita profe ¿podemos hacer un ejercicio? claro que sí podemos hacer un ejercicio no pasa nada ya voy a borrar esto ¿sí? voy a borrar esto listo a ver voy a poner un ejercicio que me parece que nos va a ayudar el ejercicio número 2 el ejercicio número 2 listo solo por favor acuérdate bien acuérdate bien chicos en el ejercicio 2 si el ángulo está por adentro ¿cómo sale? ¿por 2 o entre 2? mira está adentro 50 si lo quiero poner acá afuera ¿cuánto sería? entre 2 no 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 mira cuando es de adentro hacia afuera ¿por cuánto? por 2 por 2 pues por 2 entonces aquí agarras y por 2 ¿cuánto es chicos 50 por 2? 100 100 o sea ¿ese arco cuánto vale? en otras palabras ¿este arco cuánto vale? ¿cuánto vale ese arco? 100 bien ya pero según el problema ese arco en función de x ¿cuánto es? x más 30 ¿sí o no? entonces ¿qué debo hacer con 100 y este valor? x igualarlo ¿verdad? igualarlo claro igualarlo pues yo diré x más 30 ya que esa es la medida del arco es igual a 100 es igual a 100 chicos ¿cuánto vale x? 70 x vale 70 pues ya ojo esto fue por 2 profesor ¿por qué fue por 2? porque estamos de adentro hacia afuera ¿ya? cuando algo sale sale por 2 por 2 o sea sale un valor más grande un mayor valor pero si fuese hacia adentro se vuelve chiquito o sea la mitad ¿de acuerdo? por eso 50 por 2 100 este arco vale 100 pero el problema decía que ese arco es x más este número x más 30 ¿verdad? x más 30 igual a 100 entonces el 30 mandas a restar 100 menos 30 ¿cuánto vale? 70 y ese es el valor de x profesor nada más mira a ver vamos a ver si hay otro ejercicio por ahí espérate 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 creo que ya no ya no creo que ya no hay espérate espérate tal vez por aquí abajito ya espérate espérate creo que la 2 la 3 no la 3 no nos va a ayudar la 3 tampoco la 4 listo este tampoco nos va a ayudar mucho me parece chicos que la 17 tal vez tal vez ¿no? la 17 bueno ya a ver vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar profe ¿qué propiedad ahora nos va a enseñar? muy bien ¿qué propiedad nos toca enseñar ahora? chicos nos toca enseñar la propiedad que sería la del ángulo semi-inscrito esta propiedad es un poquito extraña ¿ya? así que no te marees trata de no marearte ¿ya? pero trata de no marearte mira primero fíjate bien cómo está la figura primero fíjate es importante saber cómo está la figura primero fíjate bien por favor cómo está la figura ¿ya? primero fíjate bien cómo está la figura ¿ya te fijaste? ¿ya te fijaste en la figurita? mira hay una circunferencia una recta y otra y un rayo ¿no? una recta y un rayo una recta recuerda que tenía dos cabecitas ¿no? una cabecita por aquí y otra cabecita por aquí y el rayo solo tenía una cabecita ¿sí? eso lo sabemos porque eso fue lo primero que hicimos ¿ya? profe ¿qué se cumple profe? bien chicos, chicos por favor a ver no te marees con la propiedad del semi-inscrito no te marees pero profe no te marees mira solo escúchame escúchame no te pierdas no te pierdas escúchame nada más entonces ¿cómo sería? acá tienes un arco mira aquí tienes este arco ¿cómo se llama ese arco? el problema le ha llamado beta ese arco se llama beta ¿sí? ahí está ese arco de ahí se llama beta el arco que ves ahí el arco que estamos viendo ahí chicos se llama beta ¿ya? ¿ya? listo beta ¿y qué se cumple profe? bueno pues se cumpliría en todo caso de que el ángulo o mejor dicho de que el arco beta es el doble de alfa ¿sí? eso es lo que se estaría cumpliendo ¿ya? eso es lo que se estaría cumpliendo el arco beta es el doble de alfa profe a ver póngalo con números ya mira lo voy a poner con números ya para que practiques también espérate espérate no te emociones cálmate cálmate listo miren chicos al toque al toque mira dice que beta es el doble de alfa yo te pregunto si alfa valiera no sé 20 grados y beta es el doble ¿cuánto vale beta? al toque ¿cuánto vale beta? 40 muy bien ahora yo te pregunto si suponemos que alfa no vale 20 suponemos que valga a ver se me ocurre 10 ¿cuánto vale beta? 20 20 ¿no? chicos supongamos que alfa vale se me ocurre 28 ¿cuánto vale beta? vamos el doble de alfa 28 ¿cuánto es? 56 bien 56 correcto correcto chicos supongamos que alfa vale 50 ¿cuánto vale beta? 100 100 chicos supongamos que beta supongamos que beta vale se me ocurre 80 ¿cuánto debe ser alfa? 40 claro ya te diste cuenta ¿no es cierto? ya te diste cuenta muy bien muy bien y esa es la propiedad del ángulo semi-inscrito sí esa es la propiedad del ángulo semi-inscrito profe profe un ejemplo a ver un ejemplo ya un ejemplito al toque no más espérate de seguro el problema 3 es un ejemplo perfecto no no es un ejemplo perfecto el 3 espérate 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 problema 3 bueno la 4 la 5 vamos con el problema 5 ya el problema 5 el problema 5 es un gran ejemplo el problema 5 es un gran ejemplo ya está la 5 porque la 5 se parece pues la 5 se parece a todo lo que te estoy acabando de mencionar sí la 5 se parece entonces espérate que se me ha roto todo el chat ya está ay ya listo chicos a ver al toque ¿cómo sería la situación aquí? a ver piénsalo bien piénsalo bien si el arco vale 150 si el arco vale ¿cuánto vale el angulito? 75 correcto ¿por qué? ¿era la mitad o el doble en este caso? la mitad la mitad pues ¿no? entonces claro si este angulito le pongo alfa podemos observar de que alfa es la mitad de 150 o sea 150 entre 2 ¿y cuánto es 150 entre 2? como ustedes lo mencionaron ¿cuánto es? 75 o sea este angulito vale 75 chicos y eso también es algo que ustedes ya saben ¿cuánto vale todo el ángulo plano? 180 180 todo el ángulo todo el ángulo plano vale 180 chicos acá me confundí le puse 78 le puse cachetadón para mí es 75 ¿no? ya está ahora te voy a preguntar ¿cuánto vale todo el ángulo plano? 180 180 entonces ¿qué se debe cumplir? se debe cumplir pues de que si tú sumas claro 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 si tú sumas el valor de alfa que es 75 más el valor de x ¿cuánto tiene que darme todo eso? 180 este 75 manda a restar x ¿cuánto valdría? 105 105 ¿ya de frente? ¿o pongo la resta pasito a pasito? de frente mejor por si acaso ya alguien profe ¿de dónde sale 105 profe? de restar 180 menos 75 x vale 105 listo ya está profe ¿estás seguro? claro que sí claro que sí muy muy seguro ¿ya? muy muy seguro listo 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 entonces chicos ese sería el problema número 5 este sería el problema 5 ¿sí? profe ¿seguro no? sí ahora vamos a continuar con más propiedades vamos a continuar chicos con más propiedades a ver a ver a ver acá tenemos 2 3 chicos acá tenemos la propiedad del ángulo interior el problema 5 es la propiedad del ángulo interior por si acasito ¿ya? perdón perdón la propiedad 4 lo siento lo siento es la propiedad del ángulo interior cuando tú veas una figura parecida a la que te estoy mostrando es porque tienes que aplicar la propiedad del ángulo interior ¿ya? x ojo x no está al centro no vayas a pensar que x es un ángulo que está al centro un ángulo central no 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 aquí x no está al centro por si acaso ¿ya? x no está al centro por si acaso fíjate bien no vayas profesor pero a mí me parece que x sí está al centro no no está al centro ¿ya? no está al centro chicos aquí está el cuadrito ¿ves? ya se cumple de que x es igual a la suma de sus costados a un costado está beta ¿y quién está al otro costado chicos? alfa entonces es la suma pero como está entre alfa y beta es sobre 2 x es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta pero entre 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 2 ahí está listo señores x repito es igual a alfa más beta pero sobre sobre 2 no te confundas ¿ya? no te confundas profesor un ejemplito ya a ver ustedes mismos me dicen cuál problema se parece a esta figura a ver ustedes mismos me van diciendo voy bajando la 7 la 7 la 7 la 7 ah muy bien la 7 correcto bien chicos bien bien muy bien excelente 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 me doy cuenta de que sí sí están relacionando bien las figuras el profe la 7 se parece entonces vamos a hacer la 7 ya está vamos a hacer la 7 profesor entonces basta con que yo me fije quién se parece y aplico esa propiedad sí fíjate bien quién se parece entonces esa propiedad es para que apliques ya listo chicos a ver cómo sería la situación aquí en todo caso que se cumple que el ángulo que está entre los extremos en este caso 2x que se debe cumplir con 2x chicos 2x a quién es igual la suma de extremos 90 más 50 50 y a otro extremo quién es 90 correcto entonces agarras 90 más cuánto más 50 así nomás así nomás falta algo falta algo mira sobre 2 sobre 2 sobre toda esa suma sobre 2 entonces acá tendremos 2x chicos ustedes que saben sumar 90 más 50 rápido 140 140 140 yo dije ahorita no van a sumar bien dije 140 chicos una preguntita cuánto es 140 entre 2 70 entonces tienes que 2x es igual a 70 el problema pide 2x o solamente x x x entonces hazte la pregunta 2 por cuánto da 70 35 claro o es lo mismo que decir ¿no? ¿cuánto es 70 entre 2? ¿cuánto es 70 sobre 2? ¿cuánto? 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 35 ya es lo mismo pues x entonces vale 35 grados profe y nada más y nada más listo profe estás seguro ¿no? sí muy seguro muy muy seguro ¿ya? profe pero nada que pero muy seguro y punto ¿sí? listo entonces ese sería el problema número número 7 ¿ya? número 7 35 grados es la respuesta ¿ya? profe seguro ¿no? sí muy seguro ya está ¿hay un gatito por ahí? ¿hay un gatito creo? o escuché mal chicos no sé si les comenté pero en estas vacaciones tengo un nuevo compañero ahí está un gatito en un gatito hay que ir ¿lo están viendo? sí profe ahí está solo que está con sueñitos para cansado él para muy cansado y tiene un nombre muy curioso ¿quieren saber cómo se llama? se llama invasor claro porque está que invade todo aquí ¿quiere seguir descansando? ya está vas a seguir descansando yo con el brazo ¿ya? ya está bien y te dejo y te tapo ¿ya? listo ya chicos ahí les presenté a mi gatito ay 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 es macho es macho por eso se llama invasor profes por eso se llama invasor profesor su gato nunca va a poder superar a manchas nunca bueno con uno con uno es suficiente cinco gatos es demasiado cinco gatos es demasiado ya bueno ya chicos listo listo luego de la presentación de invasor que es mi gatito ya vamos a pasar ya a ver este fue el problema siete nos quedamos en la propiedad del ángulo interior vamos a continuar chicos vamos a continuar ¿qué procede ahora? ¿cuál es la propiedad que continúa? ¿cuál es la propiedad que continúa? este es del ángulo interior cinco del ángulo exterior chicos exteriores porque está afuera o porque está dentro exterior fuera bien un ángulo que está por fuera listo ahí está esta es la propiedad del ángulo exterior y vamos a poner esto por aquí a ver a ver a ver a ver listo ya bien ahí está y luego ustedes me dicen cuál de los problemas se parece y luego ustedes me dicen cuál de los problemas se parece para poder aplicar esa propiedad ajá vamos a poner esto por aquí y listo chicos miren lo que se cumple como mira la diferencia entre la propiedad cuatro que es el ángulo interior y la propiedad cinco que es el ángulo exterior ¿cuál es esa diferencia chicos? ¿cuál es esa diferencia? el interior es porque está dentro pues y el exterior es porque está ¿dónde? afuera ya está ¿qué se cumple? chicos mientras recuerdas que cuando estaba dentro era la suma mira cuando estaba dentro era la suma y dividirlo entre entre dos mira cuando está fuera ya cuando está fuera ya no es suma sino más bien ¿cómo lo haces? con resta profe ¿qué? sí cuando está por fuera ya no sumas sino más bien restas entonces tú dirás lo siguiente ¿no? x es igual a la resta del arco más grande el arco más grande alfa menos el arco más pequeño beta pero sobre ¿sobre cuánto? sobre dos ya está ¿listo? profe ¿eso hay que hacer? sí señores eso debemos saber a ver ¿qué problema se parece a esta figura? ¿qué problema se parece a esta figura? la tres a ver a ver a ver profe la tres dice a ver veamos veamos creo que sí buen ojo chicos buen ojo muy bien muy bien buen ojo tienen excelente entonces la tres se parece ¿no? la tres se parece entonces ahí está bien chicos ¿cómo lo resuelvo en todo caso? al toque ¿cómo lo resuelvo? x es igual a 100 menos 40 x es igual a el arco más grande el arco más grande 100 correcto el arco más pequeño 40 ¿así nomás? falta algo falta algo aquí entre entre bien ya está ¿cuánto es 100 menos 40 chicos? 60 60 60 ¿no? ya ¿y cuánto es 60 en dos partes iguales? 30 30 por lo tanto x ¿cuánto vale? 30 30 30 grados ya está ¿listo? ya está bien chicos una propiedad o sea aparte de esto mira mira aparte de eso cuando tú veas esta figurita porque hay varias opciones hay varias opciones mira 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 aquí por ejemplo de esta manera aquí esta propiedad la que está la que está por aquí es lo mismo ya es lo mismo del ángulo exterior cuando veas que el ángulo está por fuera ya aplícale propiedad del ángulo exterior y no apliques nada y no apliques nada más solo propiedad del ángulo exterior y aquí también mira chicos no sé si se dan cuenta pero para la propiedad del ángulo exterior se presentan tres casos distintos mira se presentan tres casos distintos no sé si si estás viendo esto de aquí esto de aquí es propiedad del ángulo exterior la figura que ves aquí también es propiedad del ángulo exterior y la figura que estás viendo por acá abajo también se aplica propiedad del ángulo exterior solo que son tres distintas presentaciones aquí las líneas cortan a la circunferencia acá hay cuatro puntos de corte mira uno dos tres cuatro cuatro puntos de corte aquí aquí es un punto de tangencia y un punto de tangencia es un solo puntito entonces hay solo uno dos y tres puntos de corte y en la última parte solo hay dos puntos de corte porque son tangentes uno y dos ahí está entonces estas son las tres diversas presentaciones para el ángulo exterior uno cuando hay cuatro puntos de corte dos por un lado dos por otro lado o sea cuando la recta corta la circunferencia la segunda es cuando una de las rectas corta a la circunferencia pero con las justas se va por su costadito por la tangente de acuerdo y aquí simplemente hay dos puntos de corte y la otra variación es cuando los dos son tangentes de acuerdo en esta última propiedad en la que está por acá abajo se cumple de que el arco beta y el ángulo z beta más z aquí está en tu libro también beta más z ¿cuánto suman? dice fíjate bien fíjate fíjate ¿cuánto suman beta más z? 180 180 ¿ya? 180 ahora chicos hay una propiedad más hay una propiedad más y está en tu libro también cuando veas un cuadrilátero cuando veas un cuadrilátero ¿qué es un cuadrilátero chicos? ¿qué es un cuadrilátero? no los escucho ¿qué era un cuadrilátero? vamos ¿con qué forma que cuente con cuatro lados? una figura que cuente con cuatro lados bien si tú ves una figura de cuatro lados dentro de una circunferencia se cumple algo bien interesante los ángulos que están frente a frente por ejemplo alfa ¿quién está al frente de alfa? teta los ángulos que están frente a frente ¿sabes cuánto suman también? suman 180 ¿ya? listo suman 180 ¿o profeta seguro? sí señores muy muy seguro ya entonces voy a esto sí lo voy a recortar esto sí lo voy a recortar porque lo vamos a usar tal vez en algunos ejercicios ya está esto sí lo voy a recortar ¿por qué? porque lo vamos a usar tal vez en algunos ejercicios a ver ustedes me dicen chicos ¿dónde voy a encontrar esta propiedad? de un cuadrilátero dentro de una circunferencia a ver visualizamos ¿en qué ejercicio hay un cuadrilátero y una circunferencia? 27 ¿número número cuánto? 27 la 27 ¿la 27? sí ahí está bien muy buena observación correcto 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 chicos ¿todos están de acuerdo que en la 27 hay un cuadrilátero y que está dentro de una circunferencia? sí ¿no es cierto? a ver hagamos la 27 para aplicar esta propiedad en todo caso es más lo voy a poner acá al costadito este es el teorema y acá al costado su ejemplo ya chicos al toque ¿cuántos suman los ángulos que están frente a frente? ¿cuántos suman los ángulos que están frente a frente? rápido este 2x ¿quién está al frente? ¿al frente de él ¿quién está? 110 entonces ¿cuánto es la suma de esos dos al toque? 2x más 110 grados ¿cuánto suma esto? 180 este 110 manda a restar rápido entonces tendrías 2x es igual a 180 menos 110 ¿cuánto es 180 menos 110 chicos? por favor rápido 180 menos 110 70 correcto entonces tenemos que 2x es igual a 70 el 2 manda a dividir ¿y cuánto es 70 en dos partes iguales? 70 en dos partes iguales chicos ¿cuánto vale x? 35 35 35 ¿35 qué? ¿qué? este grado grado pues obvio 35 grados ¿cómo se van a confundir con las unidades? 35 grados nada más ¿ya está? listo bien chicos entonces aquí tenemos un resumencito ¿ya? acá voy a poner el resumen el resumen de todo lo que hemos venido haciendo que por cierto también está en tu libro ¿ya? ahí está donde dice formulario donde dice formulario ese es nuestro resumen básicamente ese es nuestro resumencito espérate 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 ahí está vamos a darle un recorte ahí está chicos este es el resumen de todo lo que hemos hecho en la clase del día de hoy ¿ya? listo vamos a pegarlo en el powerpoint si quieres le voy a dar una alargadita más o menos así ya está ya chicos ese es nuestro resumen ¿ya? ese es el resumen hemos visto el ángulo central hemos visto el ángulo semi inscrito hemos visto el ángulo inscrito hemos visto el ángulo interior que es con suma hemos visto los tres casos del ángulo exterior primer caso segundo caso tercer caso y hemos visto la propiedad del cuadrilátero que está dentro de la circunferencia ¿sí? profe ¿con estas propiedades podemos resolver más problemas? sí señores ya si es que hay algo que tengamos que repasar voy a regresar a esta parte y te voy a decir ¿te acuerdas de esta propiedad? y tú dices ah sí profe ya me acordé entonces hay que aplicar ¿ya? poco a poco listo listo a ver chicos creo que hay algunos problemas que nos hemos salteado a ver ¿hicimos la 1? ustedes confirman ¿hicimos la 1 o no? sí sí ¿la 2? también también ¿la 3? también ¿la 4 no hemos hecho ¿no? la 4 no hemos hecho ya está bien vamos a hacer la 4 que era una de las que nos faltaba a ver a ver a ver vamos con la 4 uy espérate espérate ya está listo a ver chicos miren el problema me da un datito ya el problema me menciona un dato dice lo siguiente que la medida del arco AB es igual a la medida del arco BC chicos ustedes están viendo ¿cuánto vale el arco BC? ¿cuánto vale el arco BC? BC 95 ya pero el dato que dice que la medida del arco BC y del arco AB ¿cómo son? ¿cómo son esas medidas? iguales es decir este arco chicos ¿cuánto vale? 95 ese arco también vale 95 pues este arco también vale 95 ya chicos este ¿te acuerdas cuando te dabas una vuelta completa ¿cuántos grados eran? una vuelta completa 180 no 180 es solo media vuelta pero si yo me doy una vuelta 360 360 360 obvio 360 cuando te das una vuelta completa ¿qué ángulo es ese? 13 si te das solo media vuelta ¿qué ángulo es? 180 180 180 si te das la cuarta parte de una vuelta ¿qué ángulo es? ¿360? no la cuarta parte la cuarta la cuarta cuarto la cuarta parte es dividir entre entre 4 ¿cuánto es 360 entre 4? 360 a ver nos apoyamos de la calco a ver ¿cuánto sale? 90 entonces la cuarta o sea un cuarto de vuelta es 90 grados media vuelta ¿cuánto es? ¿media vuelta ¿cuánto es? ¿al toque? media vuelta 180 ¿y la vuelta completita? 300 ya está chicos para darse toda la vuelta ustedes lo acaban de mencionar si quiero darme toda la vuelta ¿cuánto es? ¿cuánto es? 360 360 grados chicos entonces si acá hay 95 y acá hay 95 para terminar toda la vuelta este angulito ¿cuánto debe ser? ¿cuánto debe ser este angulito? a ver le ponemos a ver para empezar si este es x el que está por fuera es el doble o la mitad de afuera hacia adentro ¿era por dos o entre dos? a ver ¿quién se acuerda? ¿cuánto cuento? entre dos no ¿a qué está? por dos mira, mira, mira por dos ahí está por dos de afuera hacia adentro era por dos en cambio de perdón, perdón de adentro hacia afuera era por dos pero de afuera hacia adentro era entre entre dos acuérdate de esta imagen nomás ¿ya? entonces mira 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 si aquí es x de adentro hacia afuera ¿por cuánto me dices? por dos dos x dos x dos x sería chicos y como ustedes mencionan ¿no es cierto que para completar la circunferencia tienes que darte toda una vuelta? ¿sí o no? claro una vuelta entonces si yo sumo este 95 más este otro 95 y más este 2x ¿no es cierto que estoy completando toda la toda la vuelta? conclusión dos x más 95 más el otro 95 ¿quién me dice? ¿cuánto debe ser eso? ¿cuánto debe ser eso? 360 claro pues ¿por qué profe? porque estás completando toda la vuelta 360 ¿de acuerdo? chicos no se olviden por dos dos por x dos x chicos al toque ¿cuánto es 95 más 95? 190 ¿cuánto? 190 190 entonces acá tendrías 2x más 190 es igual a 360 chicos el 190 mandemos a restar y tendrás 2x es igual a 360 menos 190 ¿cuánto es 360 menos 190? 170 170 170 ok 2x es igual a 170 y si el 170 lo partes en dos pedazos iguales 85 85 por lo tanto x debe ser 85 grados y listo ¿de acuerdo? listo nada más ¿sí? no hay nada más que hacer ahí ¿de acuerdo? entonces chicos si te das toda la vuelta ¿qué ángulo es? para que nunca te olvides si te das toda la vuelta ¿qué ángulo es? 360 360 360 si te das media vuelta 180 180 180 ya listo bien ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿ya copiaste? ¿profesor voy a mandar el pdf? sí, sí, sí voy a mandar el pdf también por el chat ¿qué? ¿qué? de profesor se queda listo listo ¿el problema 5 lo hemos hecho? sí, sí hemos hecho el problema 5 ¿el problema 6 hemos hecho? no ¿no? no 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 hemos hecho el problema 6 ok listo a ver chicos acá también la misma historia el problema ¿qué nos dice? ¿la media de qué arco? el arco se ve ¿no es cierto? el arco se ve ¿cuánto vale? 65 no, no, no el arco el arco se ve este arquito 140 el problema es el que vale 140 correcto 140 grados ahora algo más chicos si está adentro ¿cómo sale? ¿por 2 o entre 2? por 2 por 2 correcto ¿cuánto es 65 por 2? rápido 100 chicos 65 por 2 ¿siento cuánto? 130 130 correcto compañero correcto 130 bien ya chicos ¿y aquí no es cierto que se está completando toda la vuelta? 140 y 130 y el x ¿no es cierto que entre los 3 se están dando toda la vuelta? ¿sí o no? entonces ¿qué diré? yo diré x más 130 más 140 ¿cuánto debe ser eso chicos? 360 360 ¿por qué? porque es toda la vuelta pues ayuda con esta suma 130 más 140 rápido 270 270 bien entonces tienes x más 270 es igual a 360 el 270 manda a restar y tendrías x es igual a 360 menos 270 ¿cuánto es 360 menos 270? rápido 190 ¿111? no no es 111 90 190 190 190 tampoco es 90 nada más a ver mira acá restamos ¿0 menos 0? 0 6 menos 7 ¿se puede? no le presta al 3 1 entonces ahora sí 16 menos 7 vamos 16 menos 7 confío en ustedes 16 menos 7 6 9 y como es de 3 le prestó 1 ¿en qué se convierte? en 0 en 2 no si le presta 1 se convierte en 2 pues ¿y 2 menos 2? 0 0 entonces ¿cuánto queda? 90 por lo tanto x ¿cuánto vale? 90 90 grados ya está señores ¿alternativa? 6 casita profe nada más nada más profe seguro muy seguro nada más que hacer aquí listo ese fue el problema 6 ¿de acuerdo? ese fue el problema número 6 listo ¿hicimos el 7? ¿o no hicimos el 7? sí hicimos sí hicimos el 7 ¿no? sí ya está ¿el 8 hemos hecho? no creo que no ¿no? el 8 no hemos hecho espérate ya listo ahí chicos ese es el problema un ratito un ratito espérame espérame no se vayan no se vayan un momento no se vayan 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 Gracias. Ok, ya está. Listo. A ver, a ver, ¿cómo sería el hecho? Primero, los datos. ¿Qué nos dicen, chicos? Dice que PQ, PSQ es un arco que vale 140. ¿Dónde está el arco PSQ? A ver. ¿Dónde está el arco PSQ? Por aquí, ¿no? P, S, Q. Ahí está. Ese arco, ¿cuánto vale, chicos? 140. 140. Eso dice el dato, ¿eh? 140 grados. Ahora, a este angulito que está por aquí le voy a llamar alfita, ¿ya? Listo. Y acá hay una propiedad. Cuando veas dos puntos de tangencia, un punto de tangencia por aquí, ¿qué dice la propiedad? Dice que en la suma del angulito teta, o sea, ese arco que nos han dado de dato, más el ángulo exterior, ¿cuánto suman esos dos de frente y a cuánto suman? Teta, más 180. 180. Entonces, usando eso, precisamente porque hay dos puntos de tangencia, diremos, ¿no? Primera ecuación. Uno. Estamos viendo de que si yo sumo el alfa, más el ángulo 140, ¿cuánto debe dar esa suma? Alfa, más 140, eso debe dar 180 grados. Chicos, mandemos a restar. ¿Cuánto vale alfa? 40. 40. 40. 40, ¿no? Ya está. Chicos, acá no es cierto que se está formando un ángulo plano, o también conocido como ángulo llano. ¿Y cuánto vale el ángulo plano, o más conocido como ángulo llano? 180. 180. Entonces, aquí vamos a tener una segunda ecuación, que dice que si yo sumo alfa, más X, ¿cuánto va a ser alfa más X, chicos? 180. Todo, que es 180. 180. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa, chicos? 140. No, 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 no es 140. 40 nada más, 40 nada más. Más X igual a 180, vamos. Ese 40 mandemos a restar. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestra X? 140. 140. Oh, profe, sí, 140 es la respuesta. Alternativa, enano. Ya me espero. Está bien. Ay, ay, ay. Ya, chicos. Ya, la respuesta final es 140 grados. ¿Ya? ¿Ya lo terminaron? Por favor, avísenme. Ok. 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 Ya, correcto. Ya. Entonces, ese fue el problema 8. Vayamos al problema 9. ¿Hicimos el nuevo o todavía no? Todavía no, ¿no? Por lo que veo. Todavía no. Sí, está bien. Todavía no hemos hecho el problema 9. Ok. 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 Listo, listo, listo. Ya está. Bien. Ahí está el problema número 9, señores. Ya. Al toque. A ver, ¿cómo sería la resolución del problema 9? ¿Cómo sería? Determina la medida del ángulo PQR. Ok. ¿Dónde está Q? ¿Dónde está Q? Mira. Fíjate bien dónde está Q. A ver, voy a usar mi regla para esto. Ahí está. Ajá. ¿Está bien esto? Ya está bien. ¿Q no es cierto que está por un costado? No sé si lo ven. Espérate, espérate. Ya está. Q está por este costado. No sé si lo están viendo. Ahí está Q. Solo que voy a unirlos, ¿ya? Espérate, espérate, espérate. Voy a unir esos dos puntitos con ayuda de la regla. Ya está. Ya, ahí más o menos, ¿no? Ya. Ahí está. Listo. Y el otro, ¿y el otro cuál es, chicos? ¿El otro cuál es? PQR, ¿no? Ahí está. Ya están. PQR estaría más o menos por aquí. Un poquito más. Ahí más o menos, ¿no? Ahí. Ahí más o menos. Listo. Ya. Listo. Ahí tenemos la medida del ángulo. Determina PQR. Ok. PQR. O sea, me están diciendo, chicos, que determine todo este ángulo. Un ratito. Perdón, chicos. Es un estornudo que uno ya no lo puede controlar. Tranquilos. No vayan a pensar, el profe tiene COVID. Que toque el otro. No, no. Calma, calma, calma. No es COVID, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. No. No se altere. No se altere. No se altere. Ya. Vamos. La media de PQR, PQR es todo esto, mira. A ver, a ver, espérate. Ahí la vamos a poner este colorcito y un poquito más. Ajá. Ya, chicos. PQR, date cuenta que es todo esto. Toda esta vuelta. Casi lo meto en el círculo. Ahí está. Toda esa vuelta es PQR, ¿verdad? ¿Sí, chicos? Sí. Toda esa vuelta es PQR. Y eso, ¿qué? Le voy a llamar alfa, ¿ya? Alfa, que sea. ¿Sí? O beta. ¿Qué quieres? Alfa o beta. Habla. Beta, beta. Ya, beta, que se llama. Beta, beta. Ya, beta. Y, aparte, ¿cuál es el dato que me dan? Si la media de por, o sea, en la media del ángulo POR. ¿Dónde está el ángulo POR, chicos? ¿Es esto o no es eso? ¿Qué dicen ustedes? POR. Sí, profesor. Sí, 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 es eso. ¿Cuánto vale ese ángulo, dice? 40 grados. 40 grados. Chicos, ¿este es un ángulo central o no es un ángulo central? A ver, ¿qué me dicen? Sí, porque los datos lo dicen. Claro, porque está el centro, ¿no? Está el centro, por eso. O es centro, dice. Ah, entonces, es un ángulo central. Sí. Y si es un ángulo central, el ángulo y este arco, ¿cómo son? Iguales. 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 Entonces, ¿este arco también cuánto vale? 40. 40. Chicos, ahora la pregunta del millón. ¿No es cierto que beta y ese 40 están completando toda la vuelta de la circunferencia? ¿O no? Sí, vale 320. Claro, entonces, si yo sumo beta más este ángulo que vale 40. Y como están completando toda la vuelta, ¿cuánto es eso? 360. 360. El 40 manda a restar. Entonces, beta será 360 menos 40. Vamos, ¿esa resta qué sale? 320. 320. Por lo tanto, beta. 300. ¿Profe, qué? Nada más. Así es, señores. Nada más. 320 es la respuesta. ¿Qué alternativa? Enal. Enal. Listo. Ya está, señores. Alternativa Enal. Ese fue el problema número 9. ¿Sí? Ese fue el problema 9. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos a continuar. Chicos, un descansito. Estiramiento. A ver. ¿Están cansaditos ya? Ay, sí, profe. Ya son dos horas acá sentado. Profe, ya no puedo más. Ya, normal. Pueden estirarse. Profe, también puedes estar mucho tiempo sentado. ¿También te cansas? Sí, 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 sí. Tu cuerpo se entumece. No sé si alguna vez ustedes se han quedado dormidos 12 horas o tal vez 13 horas o más tiempo. Tu cuerpo se adormece. Ajá. Sientes tu cuerpo como que adormecido, ¿no? Ajá. Ya, pues, eso pasa. Entonces, si eso pasa cuando pasas largos periodos durmiendo, si estás largos periodos sentado, obviamente tu espalda, tu columna, las piernas, los muslos van a estar también entumecidos. Bueno, eso no está de más. Siempre tal vez estirar o pararte un ratito, ¿no? Agarras, te paras un momento y empiezas, no sé, pues, a caminar un poquito, dar vueltas en círculo, no sé. Para que tus músculos también ahí trabajen y ya no te sientas tan cansado, tan adormecido. ¿Ya? Sí, sí funciona, chicos, sí funciona. Ya, sí funciona. Normal, puedes darte una vueltita, puedes estirar los brazos, puedes estirar las piernas. ¿Ya? Listo. Y ya está. Toda esa tensión que estaba acumulada, la liberas. Te sientes como que más libre, libertad. ¿Ya? Listo, chicos, listo, listo, listo. Ya, profe, sí está bien. Estaba un poquito cansado, profe. Bueno, sí, se entiende, se entiende. Ya ha pasado como una hora que estás ahí sentado prestandome atención. Una hora inmediata. Exacto. Chicos, una pregunta para todos. ¿Ustedes ya se acostumbraron a las clases virtuales o quieren que regrese sí o sí a las clases presenciales? Ya sí me acostumbré. ¿Qué dicen? Gracias presenciales. Por ejemplo, para ir al colegio, ¿a qué hora solían levantarse antes? O sea, para ir a las clases presenciales. A las seis. A las seis. A las seis. A las seis y media ya era tarde, ¿sí o no? Sí. Sí, porque tenías que tomar tu desayuno, tenías que bañarte, o en todo caso lavarte los dientes, ¿no es cierto? A veces yo no me bañaba por dormirme tarde. Sí, ya ves, sí pasa, sí pasa, chicos. Sí sucede. Entonces, hoy no me baño, pero voy a dormir hasta un poquito más tarde. Mi mamá me hace despertar a las seis para estar en la computadora. Pero si las clases empiezan a las ocho, ¿qué haces de seis a ocho? Son dos horas. Yo lo mismo le digo, pero no entiendo. Ya, bueno. Pero sí, chicos, sí, 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 o sea, el hecho de, bueno, tal vez algunos chicos ya se han acostumbrado, ¿no? Profesor, seguro vive y se levantará a hacer el desayuno, ¿no? Claro, y al colegio, ¿a qué hora se tenía que entrar? Máximo creo que la entrada era a las siete, hasta las siete, siete cuarenta y cinco más o menos, ¿no? Sí, porque ya sea del himno nacional. Profesor, pasado las siete cuarenta y cinco ya era tardanza, ¿verdad? Profesor, pero es igual estar sentado ahí en el colegio, también estamos sentados ahí prestando atención. Ya ves. Entonces, claro, ahorita estás sentado prestando atención, pues, ¿no? Tal vez la única diferencia es que no puedes, no sé, pues ya no puedes conversar con tu compañero del costado. Ya no hay ese compañerismo tal vez más cercano, ¿no? Ahora ya no es así. Ya cerramos, ya no podemos hablar, ya no podemos chismotear, cerramos. Ah, ya no pueden chismosear, chicos, entonces ya está, Abigail se acaba de delatar. Ella iba al colegio para chismosear. Ok, ya, ella solita, ella solita, ella solita, cayó, cayó por su propia boca. Sí, el profesor es uno de diez. Ay, ay, ay. Ya, chicos, luego de esta mini conversación, vayamos al ejercicio diez, rápido, no se hagan locos. Dime. Abigail es puro filtro. No le digas, ey, ey, ya, calma. Ya, tampoco lo digas así, que suena muy mal. Ya, chicos, a ver, este 45 está dentro, ¿verdad? Si está dentro y quiero que vaya hacia afuera, ¿por dos o entre dos? A ver, ¿quién se acuerda? Por dos. Por dos. Entonces, ¿cuánto valdría este arco? ¿Cuánto valdría el arco A, B, al toque? ¿Seis de cuarenta? No, 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 el doble de cuarenta y cinco nada más. ¿El doble de cuarenta y cinco? Noventa. Noventa. Noventa, pues. Noventa. Ya está. Noventa grados. Chicos, ¿y si es noventa grados, X está en el centro o no está en el centro? A ver, confirma. Encuéntra el arco A, B, o, 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 ¿qué es? Ah, entonces, ¿X es un ángulo central? Centro. Bueno, chicos, ¿y si X es un ángulo central al toque? X y noventa, ¿cómo deben ser? ¿Cómo era el ángulo central y el arco? ¿Cómo eran esos dos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Por lo tanto, ¿X debe ser igual a cuánto? A noventa. Profe, ¿nada más? Oye, sí, nada más, chicos. Este creo estaba recontra fácil. Noventa, nomás. Profe, no hay que sumar, no hay que sumar ni restar nada. Solo el cuarenta y cinco lo hemos multiplicado para que dé noventa por dos. Nada más. Es lo único que hemos hecho. Lo único que hemos hecho. El cuarenta y cinco por dos, noventa y ya está. O, profe, sí, cierto, ¿no? Sí, pues. Eso sí. Eso sí. ¿Ya? Ese fue el problema número diez, entonces. Ese fue el problema número diez. Listo, chicos. Profe, nada más, ¿no? Es lo que estoy viendo. No había que hacer nada más. ¿Eh? Interesante el problema. Chicos, vamos con el problema once. Ahí está. Problema número once. Ya. Vamos con el problema once. No se va a recomendar de cuenta, en cada ejercicio dice que O es el centro. Sí, ¿no? Entonces ya cuando veas una O de frente puedes decir que O es el centro, pues, ¿no? Para que ya no te compliques la vida. ¿No es cierto? Esta parte. Ya está. Chicos, este, ¿qué cosa era el diámetro, ah? ¿Qué era el diámetro? ¿Te acuerdas? Bueno, ya, para aquellos que no se acuerdan. Si tú, a una circunferencia, si tú tienes una circunferencia, ¿no es cierto? Y esa circunferencia la partes por la mitad. Esa línea, esa línea que parte a la circunferencia por la mitad, ¿sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Diámetro. Diámetro. Profe, ¿qué? Es la recta que parte en dos partes iguales al radio. Claro, ¿no? No, bueno, no es una recta, en realidad, sino más bien es un segmento, ¿no? Es un segmento que divide a la circunferencia en dos partes iguales. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que es el diámetro? ¿Sí o no? Por favor, confirmen rápido. Sí, profesor. Ya, entonces... Entonces, chicos, 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 una pregunta. Si esta cosa divide a la circunferencia en dos partes iguales, ¿no es cierto? A ver, yo les pregunto, ¿cuánto valía toda la vuelta? Toda la vuelta, ¿cuánto valía? 360. 360. Pero si solo queremos la mitad, ¿cuánto valdría esta mitad, chicos? 180. 180. Esta mitad no es cierto que valdría 180. ¿Y la otra mitad cuánto valdría? También 180. Ah, la otra mitad también. Porque son partes iguales. Chicos, ¿están de acuerdo con eso o no? Sí. Claro, porque esto es un diámetro, no es cualquier cosa. Es un diámetro, precisamente. Y con el diámetro se cumple eso. Es que ese diámetro parte la circunferencia en dos pedazos iguales. Entonces, si por arriba hay 180, por abajo también, ¿cuánto debe haber? 180. ¿Por qué? Porque toda la vuelta, ¿cuánto era? ¿Cuánto era toda la vuelta? 360. Y si al 360 lo divides en dos, ¿cuánto sale? 180. Chicos, entonces, miren, no es cierto que de A hasta C, mira, de A hasta C, no es cierto que debe ser entonces 180. De A hasta C, este arquito, no es cierto que debe valer 180. Sí, verdad. ¿Qué dicen? Sí, por arriba también. Ya, pero solo me interesa el de abajo. Solo me interesa el de abajo. ¿Por qué solo te interesa el de abajo? Es que lo que yo quiero es X. Chicos, ¿X es un ángulo central o más bien es ese ángulo que se llamaba inscrito? Internet. ¿Inscrito? ¿Inscrito, no? Mira, mira, cuando un ángulo está como que hacia adentro, ¿cómo se llama el ángulo que estaba hacia adentro? Ahí está. Este es un nombre. Ángulo inscrito. Inscrito. Entonces, X es un ángulo inscrito. Y chicos, ¿y si va de afuera hacia adentro, era por dos o entre dos? Piénsalo bien. ¿De afuera hacia adentro? Entre dos. Claro, pues. Entonces, aquí sería... ¿Entre cuántos? Entre dos. ¿Y cuánto es 180 entre dos, señores? Cuenta. Cuenta. Claro, entonces, X no es otra cosa más que agarrar el 180 y dividirlo en dos pedazos iguales. Chicos, 180 en dos pedazos iguales. ¿Cuánto vale? Noventa. 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 Entonces, X es noventa. X es noventa. Ya está. ¿Así era más fácil de silica? Está fácil, ¿no? No, pero tal vez, si es que no sabías que era diámetro, ahí tal vez te complicabas la vida, pues. Ahí tal vez sí te complicabas, ¿no? Me confundí con diagonal y diámetro. Ah, no, no. Diagonal es una cosa, diámetro es otra cosa, ¿ya? Por si acaso. Este es el diámetro. ¿Qué hace el diámetro, chicos? ¿El diámetro qué hace? Divide a la circunferencia en dos porciones iguales, ¿sí? Iguales. Listo. El diámetro divide a la circunferencia en dos porciones iguales, ¿ya? Entonces, si por... Bueno, si quieres lo pongo, ¿no? Si por acá abajo hay 180, por acá arriba también, ¿cuánto debe haber, señores? 180. 180. Lo pongo por si acasito, ¿ya? Por si acasito lo pongo. Para aquellos tal vez que digan, pero profe, ¿cómo sabes que es 180? Es que toda la circunferencia vale 360, pues. Entonces, 180 por aquí y 180 por aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? 180, 180. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, pero como X está como que por dentro, entonces cuando es de afuera hacia adentro, es entre dos. Pero chicos, si afuera, si fuese de adentro hacia afuera, más bien sería por dos. Correcto. Por dos. Por dos. Vamos a continuar. A ver. Vamos a continuar. Chicos, el problema número 12. ¿Ya? Ok. Vamos a ver el problema 12. El 12 creo que es. Vamos a ver el problema 12. Problema muy interesante también. Calcula. Ya está. Calcula X, dice. Ya, y ustedes me van diciendo, según la figura. Según la figura, vamos a ir de afuera hacia adentro o más bien de adentro hacia afuera. ¿Qué dicen? Piénselo bien. De adentro hacia afuera. A ver, profe, ¿por qué? Porque ya, mira, 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 mira. Por si tal vez te perdiste ya. Mira. Chicos, chicos, chicos. Este ángulo es 45, ¿verdad? Este ángulo es 45. Creo que todos lo pueden visualizar. ¿Cierto? Este ángulo es 45. Ya está. Si ese ángulo es 45, ¿el arco cuánto vale? El arco, el arco, el arco. Mira. Este arguito, al toque. 90. Si es de adentro hacia afuera, ¿es por dos o entre dos? Por dos. Por dos. Entonces, si multiplica, 45 por dos. No, no, no. 45 por dos, señor. 90. 90. 90. 90. Y chicos, miren, si ahora quiero ir, si ahora yo quiero ir de afuera hacia adentro, ¿entre cuánto sería? Entre dos. Entre dos. ¿Y cuánto es 90 entre dos? 45. Entonces, ese 3X, ¿cuánto debe ser? 45. Entonces, yo diré, 3X es igual a cuánto? 45. A 45. El 3 manda a dividir, ¿X cuánto valdría? X vale a... 45 en tres partes iguales, chicos. 45 en tres partes iguales. Ya, por ahí, si te complicas, en tu computadora tienes la opción de usar la calculadora. Entonces, a ver, para que compruebes, pues, ¿no? 45 en tres partes iguales. ¿Alguien tiene la respuesta antes de poner igual? 15. Bien. Sale 15. Correcto. Bien, chicos. Sale 15. Sale 15. Y chicos, no sé si se han dado cuenta que aquí será como que un rebote. No sé si se han dado cuenta que aquí será como un rebote. Mira, el 45 va, se convierte en 90, pero cuando rebota, ¿en cuánto se vuelve a convertir? En 45. En 45. Es la propiedad del rebote. Profe, ¿qué? Sí, mira, mira, mira. Esta propiedad tal vez no la sabías, pero ahorita te la voy a enseñar. Es la propiedad del rebote, ¿ya? Mira, 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 mira. Mira, cuando veas esta figurita ya de frente, tú dices, ah, ya, esa propiedad me la enseñó mi profesor. Es la propiedad del rebote, ¿ya? Listo. Profe, ¿cómo es eso del rebote? Mira, mira, mira. Lo voy a poner de esta manera, ¿ya? Voy a borrar estos. Voy a borrar este 3X. Y voy a borrar el 45. Y dime un ángulo, alfa, beta, phi, teta. A ver, ¿cuál quieres? Beta. Beta, ya está bien. Suponte que este ángulo es beta. Mira, suponte que este ángulo es beta, ¿no? Este ángulo beta va, rebota contra esta parte y regresa. Regresa. Y este también, ¿quién crees que va a ser? También va a ser beta. Lo mismo pasó con el 45, ¿te acuerdas? Mira, el 45 fue, se convierte en 90. Pero cuando rebota, ¿en cuánto se convierte? Se vuelve a convertir en 45. Entonces, lo mismo, ¿no? Beta, el arco valdría 2 beta. Y cuando regresa, ¿en cuánto se convierte? Se vuelve a convertir en beta. Ajá. ¿Ya? De manera general. Listo, chicos. Esa es la propiedad del rebote, ¿ya? Esa es la propiedad del rebote. Listo. Esa es la propiedad del rebote. Si quieres, lo pongo como tal. Si quieres, le pongo su nombrecito. ¿Cómo te dije que se llama? La propiedad del rebote. Ya está. Por ahí, tal vez, en tu examen te viene una pregunta parecida. Pues ya, de frente, lo hace ya. Propiedad del rebote. Ya, chicos. Por lo que veo, creo que nos da tiempo para un problema más. ¿O ustedes qué dicen? ¿O ahí lo dejamos? Un problema más. Un problema más. Uno más. Listo. Ahí está. Un problemita más. A ver, la 13. La 13. La 13 creo que la dejamos un ratito. ¿O no? ¿O sí quieren hacer? Ya, la 13. Vamos a hacerla rapidito. Vamos a hacerla 3. Vamos a hacerla 3. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ya, chicos. Pero mucha atención, ¿ah? Mucha atención para la 13. A ver, a ver, a ver. Y esto también, para resolver el problema 13, necesitamos recordar algunas propiedades de triángulos. En un triángulo, chicos, ¿cuántos sumaban todos los ángulos que estaban por dentro? Al toque. En un triángulo, ¿cuántos sumaban los ángulos que estaban por dentro? Vamos. 180, correcto. Entonces, mira, si este angulito yo le pusiera alfa, ¿no es cierto que se debe cumplir? Primera ecuación, ¿no es cierto que se debe cumplir de que si yo sumo alfa, más? ¿El otro ángulo quién es? 50, más. ¿El otro ángulo quién es? 60. Más 60. ¿Cuánto debes sumar todo eso ya que son ángulos internos de un triángulo? 180. 180. Oh, profe, yo ya me he olvidado eso ya. Ah, ya te habías olvidado eso. Qué triste, ¿ah? No, no, no te puedes. Ya, ¿cuánto es 50 más 60? Rapidito. 50 más 60, 111. 111, ¿no? Muy bien, 111. ¿111 o 110? No me mientas, ¿no? 110. 110, 110. Igual a 180. Chicos, el 110 mandemos a restar. Y ya de frente, ¿cuánto es 180 menos 110? 70. ¿170? ¿170? ¿170? ¿170? ¿170? 70, pero 15, muy bien. 0 menos 0, 0. 8 menos 1, 7. Y 1 menos 1, no hay nada, pues. 0. ¿70 nada más? Claro, 70 nada más. Ya, esa es la primera ecuación. Alfita, ¿cuánto vale? En la segunda ecuación sale 90. Alfita, ¿cuánto vale, chicos? Alfita, ¿cuánto vale? 70, ¿no? Chicos, 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 mira. Este ángulo está por fuera. Si quiero que lo que está fuera vaya hacia adentro por 2 o entre 2, al toque. Entre 2. ¿Cuánto es 80 entre 2? Rapidito. 45. ¿Cuál 45? 45, oh, 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 40, ¿no es cierto? 40, ya está. Ahora, este ángulo, chicos, le voy a llamar Y. ¿Te parece? Este ángulo que está por ahí, le voy a poner una letra. Ya que no lo conozco, pues, Y. Ahora, la segunda ecuación va a salir de esta parte. Mira, acá, no sé si te percatas, pero tienes una recta, algo así. Y tienes por aquí 1 y por aquí tienes 2. Mira, no sé si te has dado cuenta en esta. Quiero que centres tu mirada en esta partecita. Justo donde estoy encerrando. Este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Lo hemos hallado de ese color. 70. Ajá. ¿Cuánto vale el que está al medio? El que está al medio, ¿cuánto vale? 40. 40, 40. 40, ya está. Y al que está por este costado, ¿qué letra le puse? ¿Qué letra le puse? Y. Chicos, entre esos tres, ¿no es cierto que están formando un ángulo plano? Entre ellos tres, ¿no es cierto que están formando un ángulo plano? Sí. ¿O me equivoco? Es verdad. Claro. ¿Y cuánto vale el ángulo plano? 180. Entonces, sería, si tú sumas Y más más 40 más 70 igual de 180. ¿Esa suma cuánto es? 180. 80. Chicos, ¿cuánto es 40 más 70? Rápido. Eh, 40 más 70. 110, ¿no es cierto? 110. Ese 110, por favor, lo podemos mandar a restar de frente, 180 menos 110, ya para poner una respuesta directa. Sí, profe, 70. 70. Oh, profe, este ángulo vale 70. Ajá. El Y vale 70, chicos. El Y vale 70. Chicos, el Y vale 70. Si acá ya tienes 90, si aquí, porque el cuadradito, ¿qué significaba, chicos? El cuadradito, ¿qué significaba? 90. 90 grados. 90. Y acá tienes un triángulo. ¿Qué se debe cumplir en este triángulo? La tercera ecuación nace de aquí. Si tú sumas ese 70, más ese cuadradito que vale 90, más el ángulo que no conocemos, que es X, ¿cuánto debe ser eso? Si es que son los ángulos internos de un triangulito. 180. Claro, pues, 180. Chicos, al toque nomás, ¿cuánto sale X? Ustedes me dicen la respuesta de frente. 20. ¿Seguros? A ver, 70 más 90 es 160, ¿no es cierto? Y claro, a 160, ¿cuánto le falta para 180? 20. Ah, está bien, correcto. 20. ¿Qué alternativa es esa? La B. La B. Miren, chicos, este problema estuvo un poquito pesado. ¿Por qué? Porque hemos tenido que hacer tres ecuaciones. Y ya nos pasamos de la otra. Y ya nos pasamos de la hora. Chicos, ¿quieren el archivo o no quieren el archivo? Rápido. Sí, profesor. Ya está bien. Esta fue la primera clase, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1 fue, ¿no? Capítulo 1. ¿De qué bimestre? Tercer. Del tercer bimestre. De geometría. Bimestre. El curso de geometría. Y tales, ¿no es cierto? Del colegio. Espérate, espérate. Ya está, señores. Capítulo 1. Del tercer bimestre. Geometría. Tales. Les mando esto por el chat, ¿ya? Les mando esto por el chat para que lo descarguen, ¿sí? A todos en la reunión. Listo. Chicos, ahí lo mandé, por favor. Ahí lo mandé. Ahí ya lo mandé ya, por si acasito. Ahí lo mandé. Guárdenlo, guárdenlo, guárdenlo. Listo, chicos. Listo. Descárguenlo, por favor, descárguenlo. Porque una vez que se finalice la reunión, ya no se va a poder descargar, ¿ah? Por si acasito. Ya. Profe, ¿y nos podemos salir? ¿Perdón? ¿Ya pueden salir? Sí, ya pueden salir. Si ya tienen el archivo, ya pueden retirarse. Ya, profesor. Chicos, nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por la atención. Espero que esta sea una buena semana para todos ustedes, ya que estamos de regreso a clases. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la semana entrando. Hasta entonces. Chao. T mindful como. Nada. Antes de hacer este ejercicio. Chau.